Buenos días y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en la primera impresión. Ya sabéis que todas las semanas invitamos a alguien de interés de impacto social, gente que es generosa porque quiere compartir sus anécdotas con todos nosotros. Y sobre todo, ya sabéis, que todo o casi todo es mentira menos la primera impresión. Hoy tengo un podcast que me apetecía mucho hacer. He conseguido que nuestra invitada de hoy haga un hueco en su apretadísima agenda. Y ha sido muy complicado y estoy muy agradecido por ello. Hoy tenemos en la primera impresión a la CEO de Singular, a Sara Jarmon. Sara, ¿cómo estás? Pedro Merán, muchas gracias. Qué difícil es que vengas al podcast. Madre mía, qué liada estás siempre. Bueno, los últimos meses han sido intensos. No siempre es así, pero sí. Cuando arrancas como ejecutiva en una nueva compañía, es como... Bueno, tenemos un dicho en inglés que es beber de la manguera de un bombero. Así que, drinking from the fire hose. Y de verdad, eso ha sido un poco la experiencia. Es un buen ejemplo. Sí, sí, sí. Es muy gráfico el ejemplo. Es muy gráfico. Bueno, antes de nada, cuéntanos qué es Singular para que la gente lo sepa. Vale, pues Singular es un ecosistema tecnológico. Somos una consultora, consultora tecnológica. Vale. Que somos una empresa de muchos geeks, muchos tecnológicos. Qué bien. Que tienen una pasión sobre ciertas áreas de la tecnología, inteligencia artificial, diseño, pues aplicaciones a medida. Nos dedicamos mucho al sector financiero, a retail, etc. Pero tenemos como 17 equipos funcionales que tienen un propósito en la vida. O diseñar, ayudar a las empresas con sus aplicaciones con inteligencia artificial, o e-commerce, o payments, o payment gateways, o diseño de sistemas, de aplicaciones móviles. Ajá. Un poco de todo. Es un poco de todo, entonces. Un poco de todo. Oye, ya que nos hablas de inteligencia artificial, quería hablar de esto contigo un poco, pero ya que lo cuentas, pues te damos una vuelta. Estamos todos revolucionados con lo del chat GPT. Sí. Nos va a sustituir, no nos va a sustituir. El otro día estábamos, lo contaba en el podcast que teníamos con David Soto, el presidente de Kindred, que habíamos, con inteligencia artificial, habíamos hecho que programara. Ajá. No te digo que lo haga mejor que nosotros, pero... A ver, es que lo hizo muy bien, ¿eh? ¿Tú qué piensas? ¿Esto va a dar una vuelta al mundo de la programación? No solamente al mundo de programación. Ajá. Va a tocar todos los aspectos de nuestras vidas. Ajá. Explícanos un poco más esto, porque esto es muy interesante. Hay mucha gente preocupada, tú lo sabes. Sí, sí. Yo creo que hay razones por lo cual tenemos que estar preocupados. Sí. Pero también con mucha esperanza. Ajá. Yo soy patrona de un ONG, que se llama Fundación 29, que lleva... Ajá. Ajá. Que normalmente son dos años. Qué interesante. O quizá más. O más. Entonces, el objetivo es acortar el tiempo de diagnoses de enfermedades. Y esto es un ejemplo. Pero como yo tengo un máster, un MBA un poco especial, un máster de Healthcare Administration, Ajá. que es más bien en el sector sanitario, y vengo de una familia de médicos y cirujanos, lo que me da mucha esperanza es esa posibilidad de ser más eficaces en el momento de diagnosis, de análisis, de pruebas, de agregación de datos para ayudar mejor nuestra salud colectiva mundial. Ajá. Ajá. De también el tema de wellness, de cómo envejecemos mejor, que... Esto de agregación de datos, de coger datos y hacer esa extrapolación de qué es lo que realmente, ahora mismo que está en boca de todos, las zonas azules, ¿no? De qué es lo que podemos aprender de los datos que estamos recopilando de esas zonas para aplicar, o qué es lo que podemos hacer, aplicar de la dieta en medio del terreno, que por qué es tan importante y cómo podemos utilizar esa inteligencia y aplicarlo a la nutrición. Ajá. Con lo cual, esto me da mucha esperanza. Luego, hay una parte de la programación, ¿no?, de inteligencia, los algoritmos. Sí. Y los sesgos, porque ¿quién está programando esos algoritmos? ¿Quién? ¿Quién está haciéndolo? Hay ciertos sesgos. Cierto, claro. Porque la gente que está programando esas aplicaciones, somos todos humanos con nuestros sesgos. Es verdad. No es nada objetivo, es muy difícil conseguir esa objetividad sin mucho trabajo, mucho curo y mucho cuidado. Con lo cual, lo que me da un poco más inquietud son las aplicaciones aplicadas en manos de policía, en manos de departamentos de Estado, etcétera. Miedito, eso da miedito, sí. 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 Creo que tenemos que, y veo muchos gobiernos preocupados por lo mismo. Hay muchas comisiones a nivel de Unión Europea, en mi país también en los Estados Unidos. Creo que ya, por lo menos, hemos asumido que hay ciertos riesgos con esas aplicaciones y espero que… El péndulo va… Creo que ha sido un poco Wild Wild West, así que todo el desarrollo a todo ha sido como mi estado de Oklahoma, así que todo… Pero creo que ya estamos más conscienciados de que tenemos que cuidar mejor o vigilar mejor las aplicaciones de la inteligencia artificial. Y también, como dice Bill Gates y muchos otros sabios más sabios que yo, que tenemos que pensar en… Si vamos a distribuir trabajos, por ejemplo, y creo que ya está pasando, ¿a qué nos dedicamos? Los seres humanos. Es muy buena esta reflexión. ¿A qué nos dedicamos los seres humanos? Porque, fíjate, yo veo la inteligencia artificial tomando decisiones por nosotros y encima le sumamos el cloud computing, en el que… o el quantum computing, en el que las toma en muy poco tiempo analizando millones de datos. Claro, hay muchas cosas en las que… Me decía Turo que nada es objetivo siempre que hay una persona detrás, ¿no? Pero, claro, al final está decidiendo, seguro que muchas veces decide mejor que yo. ¿Y a qué nos dedicamos, no? Hablábamos el día con Daniel Lacalle de va a haber renta básica, porque claro, ¿qué hace toda esa gente al final? Efectivamente, eso es lo que dice Bill Gates, es que necesitamos renta básica, a lo mejor. Para todo el mundo que se queda un poco fuera de lo que es el sistema. Pero fíjate, José, quiero mencionar una cosa. Cuéntame. En mi vida anterior, otro trabajo en Abitísimo, por ejemplo. Sí. Es curioso que estamos todos preocupados por la destrucción de empleo cuando nos falta fontaneros, electricistas, albañiles, carpinteros… Pero, hablamos mucho de la brecha o falta de talento tecnológico, pero hablamos mucho menos del hecho de que si hay un zombi apocalypse y se desaparece toda la tecnología y no tenemos teléfonos móviles y tenemos que volver a las tareas más básicas de la vida… ¿Cómo lo vamos a hacer, cinco carpinteros electricistas? Es verdad. Es verdad. Es que la edad media de un albañil en España creo que son 52 años… Es verdad. A lo mejor toda esa gente luego se recicla. Y… Sí. Sí. A lo mejor… Y la otra cosa es, tenemos que poner en valor estos trabajos. Claro. Antes, como padres, hemos empujado a nuestros hijos todos a hacer carrera universitaria, que a lo mejor no es la vía correcta, hablando de educación, no es la vida correcta para esa persona. Entonces, tenemos que pensar mucho más en cuáles son los trabajos del futuro, no solamente los trabajos del futuro en inteligencia artificial. No todos son esto. A lo mejor va a ser un carpintero maravilloso. Es verdad. Mira, fíjate, lo leía esta semana que en Argentina, que hay gente que nos escucha desde allí, los actores de doblaje se habían puesto en huelga porque el doblaje de las películas ya lo estaba haciendo una inteligencia artificial. Y dices, pero vamos a ver, ya no es que hable, sino que encima hace el doblaje. Pero claro, es toda esa gente, una vez que te doble una inteligencia artificial, que no lo va a hacer tan bien, pero seguro que los costes son tan pequeños que dice, pues mira, no lo hace perfecto, pero nos vale. Claro, toda esa gente se tiene que reciclar y a lo mejor muchos pues al final acaban haciendo trabajos mucho más manuales. Es que es verdad que hay demanda para ellos y demás. Sí. Lo que me da más miedo es que pueden coger tres segundos de todo Jesús y luego grabar este podcast como si fueras tú. Totalmente, totalmente. Todos los que nos hemos expuesto a día de hoy pueden hacer un vídeo en el que decimos algo que es completamente distinto o contrario a lo que hemos contado. Bueno, eso ya lo tengo asumido, igual que en las firmas. No sé si has visto alguna vez en TikTok el Deep Tom Cruise, que es tremendo. No sé qué pensará Tom Cruise de esto cuando se vea. Normalmente no le hace mucha gracia. Oye, dice el Tao que no hace falta contar lo maravilloso que uno es porque si eres bueno la gente te viene a buscar. ¿Qué ha pasado a ti eso en tu vida profesional que te ha venido gente a buscar? Porque tú tienes una carrera de éxito que nos interesa un montón, pero ¿cómo ha sido un poco? Te han venido a buscar, lo has buscado tú, ha habido una mezcla de ambas cosas. Yo soy un poco rara, una mujer lanzada que yo he tomado muchos riesgos en mi vida. Uno de ellos es venir a España sin casa, sin trabajo, con la idea de ser bilingüe. A ver, no me juzgáis, así que he aprendido mi español en la calle. Bueno, después de 20 años hablo mejor, pero cuando he llegado aquí mi objetivo era aprender español. Pero yo siempre he buscado mi siguiente reto, personal y profesional. Dicho esto, me ha apoyado muchas personas, me han patrocinado, me han empujado, me han animado. Y en este último trabajo sí, alguien me ha buscado, me ha puesto en la mente esa idea de repetir como ejecutivo en singular. Entonces sí, pero curiosamente, Jesús, todo el mundo, bueno, no vivimos en una meritocracia, realmente no vivimos. Es que depende de si hayas tenido suerte, la suerte de donde te has nacido, tu estado económico. Yo he tenido mucha suerte de eso. Yo he tenido mucha suerte. Soy una mujer muy afortunada. Me he pasado muchas cosas no tan buenas. Soy una persona resiliente, pero tengo que reconocer mi privilegio. Hay mucha gente en este mundo que es muy buena, muy inteligente y no sé si alguien me va a buscar simplemente porque es muy buena. Es la suerte de la vida. Es verdad. A veces hay que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Eso es. No sabéis bien... Oye, ¿qué características? Es algo que la gente me pregunta. ¿Qué características? Porque al final, al entrevistar a tanto presidente, dice, ¿qué características debería tener un buen CEO? Te lo pregunto a ti. Dime dos o tres que creas que son las que a día de hoy más se demandan. Lo primero es tener mucha energía. Desde luego tú la tienes porque tienes una agenda tremenda. Solo para cumplirla tienes que tener. Energía. No ser demasiado sensible a la crítica. Sí, es verdad. Poder asimilar porque es muy difícil compacer a todo el mundo cuando eres un CEO o presidenta o incluso en un rol directivo. Pero también a la vez tienes que tener mucha empatía. Tienes que tener esa capacidad de empatizar. Pero eso no es decir... Cuando digo empatía no es... Y también compasión. Pero también hay que reconocer quiénes son tus stakeholders en la empresa. Reconocer tu audiencia. Reconocer qué es importante en ese momento. Para qué audiencia. Y cuáles son tus objetivos. Y la otra cosa para mí que es absolutamente primordial es integridad y tener los principios bien claros. Y la capacidad de no sacrificar tus principios para el trabajo. Qué interesante esto. La verdad es que tener valores en la vida es maravilloso. Y yo voy a decir que no todos los CEOs tienen esto tan claro. Creo que hay todo tipo de CEOs en el mundo. Hay unos más personajes que otros. Todo ese debate en los últimos años desde el libro de Klaus, de la Fundación Mundial Económica, de Stakeholder Capitalism. Sí. Que hemos hablado mucho de ESG. Ahora hay un backlash total de no queremos hablar de esas métricas ESG. Pero creo que en algún momento vamos a volver a un punto medio. Donde no es todo el precio de acción que nos motiva o lo que nos guía en una empresa. Hay más cosas. Aquí tenemos que poner el talento en el centro. Tenemos que pensar en el medio ambiente. Tenemos que pensar también en nuestro mundo social y nuestra posición. porque en muchas, muchas, muchas culturas, incluyo a los Estados Unidos, lo que marca las tendencias, las cooperaciones, a veces marcan más tendencia que los gobiernos. Con lo cual, en mi opinión, las empresas tienen que reconocer su influencia y utilizar sus poderes por el bien del mundo y no al revés. Así que pensar en los mensajes que están mandando al mundo, cómo está posicionada la marca y también ser un ciudadano más, que está cuidando el planeta, las poblaciones. Es que, Sara, yo siempre he visto esto como que depende un poco de los accionistas. Porque claro, si tú tienes una estrategia, pero los dueños, los accionistas, tienen otra que al final es maximizar el valor de la acción. Claro, es muy complicado, porque al final tú intentas hacer una estrategia determinada, pero los accionistas, que además a veces es free flow, o sea, hay muchísimos pequeños accionistas y dicen, mira, yo he puesto aquí mis ahorros y lo que quiero es maximizarlos, que tengo que pagar hipotecas y tal. Entonces lo veo como un juego de equilibrio. Es muy difícil, es muy difícil. Oye, Oklahoma o Florida. A ver. Porque tú naciste en Florida. Florida, porque me encanta el mar. Ajá. Pero Oklahoma ha sido un buen sitio para pasar mi adolescencia. Ajá. Y lo que tiene Oklahoma o Tulsa, la ciudad donde yo vivía, entonces durante mis años teenager, ¿no? Tiene lo que a mí me encanta de España. Ajá. Pues una comunidad. Es suficientemente grande para darte muchas oportunidades y exponerte a cultura, etc. Pero también esa sensación de tener muchos vecinos que se cuidan de ti, se interesan por ti. Easy going people. Easy going people, pero también gente que les importa mucho en la comunidad. Ajá. O sea, es que los ámbitos sociales de la vida, o sea, es que los aspectos sociales, es lo que digo. Ajá. Eso es lo que me encanta de España. Así que el negocio se hace en una comida, una cena o en un café. Socializando. Sí, las comidas se hacen largas. Así en mi país el fast, no es solamente el fast food, es fast eating. Así que aquí la vida es más social. Dime tres diferencias entre Estados Unidos y España, que te llamen la atención. Te he dicho uno. Sí. Que hay mucha gente que se come en la mesa, en el trabajo, que se van corriendo cuando se marca el reloj a las 5 de la tarde, que no... Sí tienen minutos de máquina de café o... Máquina de agua. Es que se llama water cooler en mi país y no máquina de café. Water cooler moments. Pero creo que es la velocidad, de lo cual la gente es muy intensa. Bueno, mi marido y yo vivimos en Washington DC. Es una de las ciudades más intensas. Sí, lo conozco. Muy intensa. Y me río cuando los demás españoles critican a Madrid, diciendo que Madrid es una ciudad muy intensa. Y yo... Comparado con Washington DC, Madrid es como vivir en Cádiz. La comparación, así que... Es verdad. Yo fíjate, es una de las cosas que más me gustan, esa que tú comentas. Eso es. El tiempo que nos tomamos... Yo recuerdo en Washington la gente entrando en Starbucks que entraba por un lado, le ponen el café, sale por otra puerta y parece una fábrica. Y se va con el café en la mano y aquí te tomas el café y hablas con él de al lado, aunque no conoces de nada. Exacto. Pero ahora es un rato con él. Sí. Y luego te vas a trabajar y... Pero fíjate, eso pasa en Tulsa, en un Starbucks. Estuve en Tulsa durante Navidades y... Es que no... Bueno, no voy a decir nada de Starbucks, pero... Que no es mi sitio favorito, pero... Lo digo yo. Lo digo yo. Estuve en un Starbucks y la gente sí. Se habla entre meses. Es que depende de dónde vas en los Estados Unidos. Washington DC es un extremo. Ajá. Porque en Washington DC hay mucha población temporal. O sea que hay la gente esa que se cambia con el gobierno, se cambia con la votación de embajadas, etc. Sí, es verdad. Me encanta porque es una ciudad muy cosmopolita e internacional. Hay unas tancas de pensamiento increíbles. Pero es uno de los centros de poder del mundo. Sí, sí, sí. Y se nota. Y se nota, claro. Y se nota. Es verdad. Oye, hablando de esto de la rapidez y de tomarte tu tiempo, decía Jean de la Fontaine, que era un novelista francés, que las grandes ideas surgen cuando uno se está aburriendo, cuando tiene un espacio para poder aburrirse un poco y pensar, ¿no? El otro día hablaba con David Soto, el presidente de Kindry, decía, yo me he intentado sistematizar un rato para poder pensar, ¿vale? ¿Cómo ves a la sociedad ahora? ¿Tú crees que hay esos espacios o es muy complicado encontrar un momento para estar tranquilo? Ya más de que tú haces yoga, que buscas tu espacio. Sí. Pero, ¿no lo ves todo como mucho más complicado para tomar ese tiempo? Sí. Somos una sociedad de pantalla ahora mismo. Ajá. Me acuerdo cuando yo llegué a España por la segunda vez, en 2002, 2003. Cuando iba por el metro, la gente a veces no hacía nada. O tenía un libro, o tenía un periódico. Pero ahora cuando vas en un avión, o vas en un tren, o vas en el metro, todo el mundo, con el teléfono, andando por la calle, mirando la pantalla. No sabemos cómo estar, no sé, estar aburridos, sentar y pensar. Y me criticó a mí misma. Pero en los últimos dos años, yo estoy quitando la tecnología de actividades que me encantan. Llevo toda la vida haciendo, por ejemplo, camino, ando, hago senderismo, pero siempre con los auriculares puestos, escuchando un podcast, escuchando un curso, hablando por teléfono con otra persona. Y ahora lo que estoy intentando hacer es meditación activa. Qué bueno. Y esto significa que vas sin el teléfono, vas sin auriculares. Escuchas el campo. Y escuchas el campo. Y te digo, Jesús, que esos momentos son absolutamente, ahora en mi vida, primordiales. Entiendo. Porque es cuando me vienen las mejores ideas. Entiendo. Como esos momentos de ducha. Todo el mundo habla, ¿por qué me vienen a la cabeza mis mejores ideas en la ducha? Por Dios, el móvil. ¿Por qué, Jesús? No tienes una pantalla. Bueno, a lo mejor tienes una pantalla. Muy rara. Hay gente, sí, pero bueno. Pero estás ahí, con tú misma, pensando en cosas. Pensando en cosas, que no tienes distracciones. Solo estás haciendo una tarea que es muy rutinaria. Que no tienes que pensar en lo que estás haciendo. Y ahí es cuando tienes inspiración, momentos de inspiración. Me acuerdo que Jesús Alcoba pasó por el podcast, el escritor. Sí. Y ahora es director de innovación, creo, en la salle. Y nos regaló una pegatina en la que, para ponerle a la ducha, que era algo así como que era el lugar de la innovación. Y es que es verdad. Es absolutamente verdad. Porque no te está llamando nadie. Sí. Y de repente puedes coger y pensar y decir, voy a coger un momento y se me ocurren buenas ideas. Sí. Oye, una vez, hablando con, no sé si lo conoces, a Lou Marinov, que escribió más Platón y menos Prozac. Es profesor de filosofía en Harvard y es un tipo increíble, la verdad. Hablaba de que la adversidad es cuando surge lo mejor de ti mismo. Y una cosa que me interesa mucho en este podcast es que la gente vea que la gente que ha tenido éxito como tú no ha sido nada sencillo. Entonces, cuéntanos alguna anécdota de resiliencia para que la gente pueda masticar que ese éxito profesional tiene un precio que no ha sido fácil y que lo has tenido que pelear mucho. Seguro que tienes mil, pero la primera que se te venga a la cabeza. Bueno, casi cuento lo mismo siempre en esos momentos porque tuve una crisis existencial con 22 años. Ah, qué bueno, qué interesante esto. Sí, bueno, me despidieron de mi primer trabajo. Era una situación de acoso sexual, era muy dramático. No sabía cómo, ni mis padres sabían cómo ayudarme. Claro. Y tuve un momento de, si esto, el mundo cooperativo es así. Y esto es lo que me espera para los próximos 40 años de mi vida. Tengo que pensar en lo que voy a hacer con mi vida. Claro, claro, claro. Y fue bastante duro. Un poco de meditación, reflexión, terapia. Claro, claro, claro. Con 22 años. Terapia con 22 años, que me ha ayudado mucho. Soy súper fan de terapia, ¿eh? Súper fan. De hecho, lo hago cada 10 años como un check-up. Así que esa revisión medical que ya haces, todo el mundo hace de vez en cuando, creo, lo recomiendo hacerlo con un psicólogo cada 10 años. Solo para saber cómo estás. Estuvo aquí Pablo, el CEO de Tribu, y nos dijo que él hace terapia cada semana. Sí, sí. Voy y vuelvo, pero es curioso porque mi primer psicóloga, pues después, yo quería seguir y ella decía, no, ya estás bien, necesitas hacer cosas ahora mismo, vamos a dejar de hablar y tú tienes que empezar a practicar lo que hemos hablado. Ajá. Pero en ese momento mi padre fue absolutamente, bueno, un apoyo fundamental para mí y también me dio un consejo muy bueno, que me ha dicho que esto te va a pasar más veces a la vida, cariño. Y la resiliencia no es cómo gestionas el fracaso o los momentos difíciles, es cómo recuperas. Claro, claro. Fíjate, hay un momento en el que… Claro. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cómo vas a cambiar el rumbo de tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer distinto? Claro, pero el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor y, claro, con 22 años seguro que dijiste, oye, tengo que aprender a entender que va a haber gente maravillosa y gente que no. Y quizás será un poco pronto, ¿no? Oye, te quería preguntar, en esta parte de la psicología de la que estamos hablando, ¿no? Hay un tema que me preocupa, que es el tema del metaverso. Quería preguntarte qué opinas de esto, porque, claro, esto de que acabemos todos trabajando con unas gafas, que no sé cuándo va a llegar, pero esto va a tener, yo creo que, implicaciones. Y a la gente con un videojuego se ve un poco loca. ¿Tú cómo ves esto? Me gustaría saber tu opinión. No es solamente el metaverso, Jesús, que me preocupa. Lo que me preocupa es que estamos perdiendo, o a lo mejor generaciones más jóvenes que tú y yo están perdiendo la capacidad de conocer a gente en persona, de conversar, de dating, así que de no hacer, de conocer una persona en un café. No Tinder. No hacer Tinder. Ya digo yo el nombre. No hacer Tinder. Es la capacidad de... Me preocupa mucho que, pues, ha salido un estudio hace muy poco que dice que hay un 30% de las personas del mundo que no tienen ni un amigo íntimo en su vida. Ni uno. Madre mía. Que para mí me pone de los pelos de punta. Y esto explica mucho de los problemas en la sociedad que tenemos ahora mismo, porque la gente está buscando su tribu, está buscando comunidad, está buscando identificarse con algo. Y no es culpa del metaverso. Eso no es culpa del metaverso. Eso es una tendencia que tenemos en la sociedad ahora mismo. Es gracias a la tecnología que nos resuelve muchos temas, que podemos entretenernos perfectamente. Yo me he perdido una hora mirando Reels en Instagram y yo he dicho a mí misma, pues, eso es una hora de mi vida que no puedo recuperar. Claro, cierto. Pero hay mucha gente que... Yo creo mucho en la adicción tecnológica, creo mucho en esto y soy culpable, como cualquier otra persona. Pero lo que más me preocupa es nuestra relación de hacer conexión con los otros seres humanos. Y no sé si esto va a ser posible en el metaverso. Estoy... No estoy juzgando, estoy reflexionando, meditándolo. Porque más de una vez he tenido, no discusiones, pero conversaciones con mis hijos, que los dos son videogamers. Ah, yo vivan como todos los jóvenes, ¿no? Sí, los dos. Y preocupación de una madre, de por qué no estás saliendo, dónde son tus amigos, este fin de semana qué vas a hacer. Y me contestan, es que tengo un raid, este fin de semana, y con mis amigos. Tengo un raid, un raid. Vale, un raid. Que es un... O un concurso, o una comentación, o un... Pero en vez de quedarse en el bar o lo que sea, se quedan online. Y me hizo un comentario mi hijo un día que dice, mamá, mis amigos en mi metaverso son tan reales como tus amigas. Guau. Guau. Y les cuento cosas, y yo sé todo de sus vidas. No solamente hablamos de videojuegos, pero son tan reales, y me dan el mismo apoyo que tus amigas, porque mis amigas me conocen. Y para mí, mis amigas son todo en mi vida, todo. Ajá, qué bien. Por eso me preocupa, porque para mí, mi vida nada, sin esas amistades, ¿no? Pero mi... Pues mi hijo dice, pues mamá, estos amigos para mí son amigos que llevo 5, 6, 10 años con estos mismos amigos. Tenemos... Nos gustan lo mismo, hablamos mucho, aunque tengo un amigo en Alemania o tengo otro en Polonia, o sea, es que me está exponiendo a otras culturas también, con lo cual no me he relajado, pero creo que tenemos que verlo de otra manera. Con lo cual es... No todo es blanco y negro. Ya, 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 ya. Es verdad que perdemos un poco, a lo mejor, la parte esa de contacto, ¿no? Que... Fíjate, en Estados Unidos, de las cosas que me he echado de menos, que los americanos no se tocan, los españoles nos tocamos un montón hablando. Sí. Coges al otro del brazo. Sí. Los latinos en general, ¿no? Sí, 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 sí. Me encanta. Los americanos... Soy súper fan de abrazos. Sí, pero has visto que a los americanos no les gusta esto. Entrando en mi battle, no, no, es momento y tal. Sí, necesito mi espacio personal. Eso es, eso es. No te metas dentro porque me pongo nerviosa o nerviosa. Y es verdad que eso lo perdemos en el metaverso, ¿no? Que... No existe ese contacto. Y el contacto humano es absolutamente... Es que va con la salud. Es verdad. Es verdad, es así, es así, está comprobado. Mejora tu salud. Está comprobado. Está comprobado. Que no quieres que los amigos se toquen, te cojan del brazo, que te den abrazos, etc. Eso es maravilloso. Oye, te iba a preguntar, ¿en quién confías? No sé si eres... ¿en quién confías plenamente? Confío muchísimo en mis amigas. Confío muchísimo en mi equipo. Ajá. Es gente increíble. ¿Cómo has seleccionado tu equipo? Que yo ahora mismo no he seleccionado mucho, así que yo he heredado mi equipo de José Luis. Pero tengo que dar un piropo enorme o reconocer que José Luis es un imán para talento. Es un imán porque ha creado una empresa que pone talento en el centro de todo lo que hacemos. Con lo cual, confío mucho en el equipo de Singular y confiaba mucho en el equipo que tenía rapidísimo, en LinkedIn. Creo que si hay una cosa que hago bien, sé cómo sacar el mejor de las personas. Reconozco el talento único de cada persona y sé cómo hacer esa receta especial de un equipo de alto rendimiento. Pero también soy famoso por poner una persona que no tiene formación en una cosa o nunca ha pensado en ser una persona de recursos humanos o ir a finanzas o ser project manager y decir, creo que serías un buen comercial o serías un increíble financiero. Y dice, pero nunca lo he hecho en mi vida, pero tienes esas competencias. Confío mucho en mis padres, mis hermanas, mis hijos y mi marido. Qué bien, qué bien. Oye, te voy a hacer una pregunta. Pasan un tiempo y te jubilas. Y resulta que el día que te jubilas, pues te da por un día rellenar un euro millón y te toca 100 millones de euros. ¿Qué harías? Mi idea de la jubilación, y esto es por un... no es un fracaso, pero algo que las madres siempre tenemos culpabilidad, ¿no? Guilt, guilt. Sí. Sí. Como yo siempre he tenido trabajos muy intensos, yo quiero ser la mejor abuela del mundo mundial. De verdad, es un objetivo que tengo bastante claro. Ajá. Bueno, tengo la suerte de ser abuela. Si no... Te has ponido presión a tus hijos, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Patrocino un orfanato y ser abuela de muchos niños que necesitan familia. Muy abuela. Me encantaría dedicarme a un ONG o montar mi propio ONG, pero devolver a la sociedad lo que me ha dado. Claro. Punto final. No me veo montando una empresa para... o montar otro unicornio en el mundo tecnológico. Ya, ya. Pues me encantaría tener muchos animales y muchos nietos corriendo por una finca, tener una granja ecológica, a lo mejor dedicarme a cultivar uvas para hacer vino... No sé, tengo muchas ideas, pero lo que tengo muy claro es que no voy a sentarme en frente de una pantalla. Muy bien, muy bien. Oye, ¿dónde se aprende más ahora que hablas de los unicornios? ¿Se aprende más en una startup o en una empresa grande? Uff, eh... soy más por startups. Sí. Se nace de todo allí, ¿no? Startup scale-up. O sea, soy más creadora, creativa... Cuando una empresa... Cuando llegas a una empresa más grande, multinacional... Y no es una crítica. Mucha gente está súper cómoda ahí y quieren estar en ese ámbito. Voy a acabar donde he empezado. Me gusta tomar los riesgos inteligentes. Me gusta experimentar. Y es muy difícil hacer en una empresa grande. No tienen la cultura de permitir ese tipo de experimentación. A lo mejor lo permiten, pero por muy poco tiempo. O sea, es que no tienen... Y bueno, volvemos a este cortoclasismo por la acción, el precio de acciones, etc. Claro, claro. Entiendo por qué. Entiendo por qué. No es una crítica. Entiendo el por qué. Claro. Tienen esa dinámica. En los startups, aunque el cargo de trabajo es muy... Es importante. Tienes que llevar muchas gorras. Pero a mí me gusta. Me gusta que todos los días son distintos. Que estás creando, que estás aprendiendo un montón. Es como tener un cohete para tu carrera. Siempre digo que a los jóvenes, intenta un startup una vez, una empresa que está creando en ese momento de creación. Qué bien, qué bien. Oye, has hablado de crítica. Te quería preguntar. Siempre le pedimos a nuestros invitados y invitadas que hagan autocrítica. Autocrítica, algo que... Para que los demás aprendan. Es un poco el objetivo, difundir conocimiento. Dime algo de lo que te hayas equivocado. Oh, guau. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo creo que una de las cosas que he intentado cambiar en mi vida es ese guión de autocrítica que tengo en la cabeza, que a veces me llega a tomar decisiones erróneas. Ajá. Demasiada autocrítica. Sí. Pero... A ver... O el síndrome de imposter, a veces... Sí, es verdad. Sí. Que te lleva a tomar decisiones erróneas. Tengo un poco de déficit de atención. Ajá. He tenido que aprender cómo... Me encanta arrancar... Esto tiene que ver con el startup o empresa grande, ¿no? Ajá. Me encanta empezar proyectos, pero termino la mitad de lo que empiezo. Esto pasa con libros. Pasa con tu mismo. Así que empiezo libros, estoy enganchadísima, pero tengo un montón de libros en mi mesa, casi dos a la mitad. Sí, me pasa igual. Hago lo mismo con series de televisión. Sí. Empiezo y luego me aburro y no sé por qué, de verdad, es un defecto personal. Ajá. Y ahora soy más consciente de que tengo esa dinámica, con lo cual tengo ahora mismo tácticas, cosas que utilizo, listas, etc., para acabar proyectos. Ajá. Me encantan los datos, pero no soy tan analítica. Soy analítica, me encantan los datos. No sé si es una crítica o no. Siempre es algo que me critico a mí misma, por no saber manejar Excel mejor. Ajá. Especialmente después de nueve años en Microsoft. Tengo muy poca fuerza de voluntad con chocolate y vino. Ajá. Yo creo que eso es comprensible. ¿Qué más tiempo tenemos? Bueno, pero no es suficiente. La verdad es que la última me ha gustado mucho y todos necesitamos de vez en cuando ser tolerantes con nosotros mismos. Junto, chocolate y vino tinto. Sí. Además uno no se debe ir haciendo tolerante con el tiempo consigo mismo, ¿no? Sí. Porque en la vida también hay que disfrutar. Tres preguntas más, Sara, que no te quiero robar más tiempo. Me interesa mucho la educación. Es un tema que me apasiona. He sido profe y siempre le pregunto a los invitados qué cambiarían de la educación en España. Tú, además, que tienes la suerte de haber estado en esa América profunda, haber visto lo que es un modelo educativo y compararlo con el español. ¿Qué tres cosas deberíamos implantar en España del modelo educativo, a lo mejor, que conoces de Estados Unidos? Eso es un momento de autopromoción, de algo de singular. Venga, vamos a ello. Sin problema. Venga, somos co-dueños, ¿no? Tenemos un joint venture con la Universidad de Mondragón. En una empresa que se llama Team Labs. Es parte del ecosistema. ¿Ah, qué? De singular. Team Labs tiene un programa que se llama Lane. Y básicamente es una carrera, pero es para enseñar a los jóvenes ser emprendedores. Es un modelo de educación a base de experiencia. Empiezas montando una empresa y no sacas tu título hasta que esta empresa está ganando dinero, etc. Es un modelo educativo muy especial y creo que eso es lo que tiene, por una parte, el modelo educativo en mi país. Es aprender haciendo. Me encanta eso. Qué bien. Aprender creando. Es que vamos a asumir que los hechos, así que los facts... Está más de comprobado, Jesús, que aprender a base de memorización y luego hacer todo y luego devolver todo en un examen. Quedamos con, creo que es un 7%. Muchas veces, sí. Quizá una persona como yo creo que es dos. Porque soy muy buena en memorizar y luego se me va todo. Pero tenemos que ser mucho más flexibles. Creo que los modelos educativos ahora mismo son demasiado inflexibles. Obviamente, tenemos que empujar matemáticas, ciencia, tenemos que tener una base común, tenemos que leer, tenemos que escribir, aprender a escribir. Sí. Cosas básicas. Pero luego tenemos que, para lidiar con la inteligencia artificial, vamos a tener que ser mucho más creativos con nuestras... la ideación. Ajá. Porque la economía no se mueve por tecnología, se mueve por ideas. Ajá. Y esa creatividad, no estoy hablando solamente de los artes, estoy hablando de el pensamiento creativo. Ajá. Asumimos que tú sabes cuáles son los hechos, pero sí, hacer preguntas como si fueron distintos. Claro. Si eso no pasara. Ajá. Y sí. Y sí. Qué bien, qué bien. Oye, cierro con dos preguntas. La primera, siempre le preguntamos a los invitados que nos recomienden un libro y una película o una serie para este fin de semana. El libro, ¿cuál nos recomendarías? Es que me encantan los libros. ¿Tienes un libro de talismán? No. 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 No, no tengo un libro de talismán. ¿Cuál es el último que has leído? Ya, bueno, el último que he leído, estoy en un grupo de lectura con unas mujeres, llevamos 20 años juntos. Qué bien. Sí, sí, sí. Y el último que he leído es Franky Stein, que es súper interesante, ha ganado premios y es una evolución del Frankenstein, el libro de Frankenstein y sobre la escritora que lo ha escrito. Es que no me acuerdo el autor, pero es Relationship Economics. Ajá. Lo buscamos y lo ponemos. No te preocupes. No te preocupes. Sí, sí. Creo que para mí últimamente ha sido un libro que explica mucho lo que está pasando económicamente, lo que nos está pasando ahora mismo. Creo que esto me ha impactado bastante. Cuando dices qué nos está pasando, ¿a qué te refieres? Que la economía ahora mismo no está obedeciendo los leyes económicos que hemos estudiado en el pasado. Yo también. ¿En qué sentido? Que todo el mundo, o sea, hay mucho debate ahora mismo si vamos a entrar en recesión o no. Ajá. Porque hay muchos indicadores que dicen que no. Sí. Sigo una economista que se llama Claudia Sam. Ajá. Es ex-FED, ¿no? De nacional en los Estados Unidos, del FED. Y ella es como una canaria en la mina que dice, mira, que el mundo está cambiando y no sé, es porque muchos tenemos información distinta, ahora mismo estamos mucho más educados como población. Sí. El poder económico está mucho más distribuido, muchísimo más, pero se va distribuyendo en el mundo. Y dice que la economía no está, por ejemplo, los señales que tenemos mucho más empleo, pero también tenemos inflación o stagflation, ¿no? Sí. Es que tenemos muchas cosas que no están obedeciendo los ciclos económicos del pasado. Ajá. Y dice que ahora mismo, si es el libro, habla mucho del cripto, la tendencia del cripto, habla mucho de las, a ver, ¿cómo lo digo? Que hay muchas cosas, por ejemplo, todas las valoraciones de los startups en los últimos dos o tres años que han ido a un extremo absurdo. Sí, es así o sí. Absurdo. Sí, sí, sí. A dinero, millones y millones a unos fundadores que ni siquiera tenía, tenía solamente una idea. Es como, ¿pero por qué? Porque, bueno, era un startup de cripto o era un startup de inteligencia artificial, que era economía basado en tendencias, palabras buzzwords. Sí, sí, era así. Entonces, habla muchísimo este escritor sobre, mira, en la economía ahora mismo tenemos que ver, tenemos que incorporar mucho más los factores sociales, socioeconómicos, en nuestra análisis de dónde va, qué está pasando en la economía y dónde va. Y también analizar las oportunidades de inversión. Bueno, la verdad es que económicamente es un momento, la verdad es que es muy interesante. Sí. Lo hablaba con Daniel en la calle con el tema de la deuda, que está disparada, pero en Estados Unidos, fíjate, Janet Lennon ha tenido que decir... Es que parece fake news. Claro. Que la deuda, que nadie lo toma en serio. Claro, estaba leyendo que Estados Unidos tiene una deuda que equivale a 31 veces el PIB de España. Y han tenido que, y hay un tope, y ha llegado al tope, y no sabemos si va a ser default Estados Unidos, porque hay que decir, oye, chicos, que no puedo gastar más, y cada vez más, y más, y más. Y nadie se preocupa de esto, pero la deuda es verdad que... No se preocupa, pero lo utiliza como, pues, una arma política. Es verdad. Te iba a hacer la pregunta de la película, pero te pregunto sobre la cripto, ya que lo has sacado. ¿Crees que las cripto las van a prohibir, seguirán funcionando? Creo que algo va a sobrevivir. Pues un periodista me preguntó por eso hace cuatro años. Sí, sobre Bitcoin. Sí, Bitcoin, que uno, creo que otra vez, ha sido absolutamente absurdo, es que me acuerdo mucho de los años, empezando en 2000, 2001, con las tecnologías, así que... Sí. Es como vivir en Las Vegas, así que la economía es apostando, es gambling. Totalmente. Pero algo va a sobrevivir, porque no podemos ser tan egoístas pensando en que todas las monedas o divisas van a estar asociadas con una unidad política en el mundo. Claro. La película. Uy. Me ha gustado bastante la película She Said. Ajá, muy bien. Pues nos la apuntamos, nos la apuntamos para este fin de semana. Sara Harmon, ha sido un placer tenerte la primera impresión. Muchas gracias por la oportunidad. Has estado a gusto, has estado bien. Claro. Sí. Te agradezco mucho, sobre todo, la parte de la autocrítica, que creo que es algo que a la gente le hace ver, que la gente que tenéis una carrera de éxito como la tuya, pues también sois terrenales, que no todo ha sido sencillo, sino que ha habido muchas curvas en el camino. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Ha sido un placer tener a Sarajaro. Me ha costado mucho que viniera, porque tiene una agenda muy ocupada, pero ha sido muy generosa en dedicarnos un rato y estoy muy contento por ello. Ya sabéis que el programa está patrocinado por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, por el Perigo RH Digital y por Eventer. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio, aquí, en La Primera Impresión.